¿Te gusta el parque o qué chicos? ¡Madre mía! ¿Pero no estás harto eso? No hay miedo, no hay miedo. Me agarra muy bien. Me agarra muy bien, lo haces muy bien hermano. Madre mía hermano, esto es muy difícil. ¿Vienes el tobogán? ¿Cómo dices socorros hermano? ¡Socorro! ¿Que viene? ¿Que viene el rescatador? ¡El rescatador! ¡Lo conseguimos! ¡Hala! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Una tela de araña! Esta es la tela de araña de Spiderman. Yo no soy Spiderman. ¿Tú no eres Spiderman? Pues lo pareces. Yo soy Spiderman. ¡Tú eres Hull! Me va de verde. ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¡Sin Carpico! Es que te ha ido por lo más difícil hermano. Vete por la escalera. Es lo más difícil y más divertido ¿no? ¿Estamos jugando? ¡Oh! ¡Tú verás! ¡Estoy reventado ya! ¡Gracias por ver el lugar! ¡Gracias por ver el lugar! ¡Gracias por ver el lugar! Gracias por ver el video.